Un reportero público del barrio Las Manuelitas denunció que desde hace varios días tienen problemas con el sistema de alcantarillado en la calle 34 con carrera cuarta. Los habitantes de Las Manuelitas dijeron en RPT Noticias que la emergencia sanitaria ya afecta la salud de los niños y adultos mayores, por lo que requirieron la pronta intervención del departamento técnico de Endupar. Los funcionarios de Endupar solamente vienen, le meten una medio pullita y no arreglan nada. Nosotros le estamos pidiendo encarecidamente al señor gerente que por favor nos colabore con la solución de esta problemática que ya se está convirtiendo en una emergencia sanitaria. Otro reportero público denunció nuevamente la construcción de una edificación que se realiza en la carrera 23 con calle 24 esquina del barrio Primero de Mayo, que está generando afectaciones a las viviendas vecinas. La semana pasada reportaron la caída de un andamio sobre el techo del baño de una de las casas y este viernes reportan que otra casa fue afectada en su techo al caerle encima elementos de construcción. Los vecinos de esta construcción están solicitando la intervención de las autoridades para corregir las fallas en el proceso de edificación. ¡Suscríbete al canal!